La prioridad ahora está puesta en esta querida villa turística que es Villa Gesell, lugar donde en general decidimos el 90% de nuestras salidas a la costa atlántica, aunque salgamos a veces con rumbo a otro lugar, cuando llegamos a Dolores el auto solo dobla y cuando llega ya pasamos la curva de Crote y demás, ya está apuntando para Madariaga y terminamos en Gesell. Cuando terminamos en Gesell, bueno, ¿qué hacemos? Los saludamos a nuestro amigo Marcelo Sarturión en Nortiluca, pero antes lo llamamos a Jorge Coco para que nos aloje en algún lado y este gran amigo que es Jorge y que mucho nos alegra que esté recuperado de salud después de algún trance que le tocó vivir hace un par de años, seguimos siempre lo suyo y verlo bien y en actividad nos alegra tanto. Además, porque por ahí siempre nos va a seguir alojando, dale Rubén, vení, metéle. Llegamos al hotel y dice, hay una habitación reservada para vos. Jorge, querido, me hubiera gustado saludarte en otra situación, pero Villa Gesell está conmovida y personalmente vos que conoces toda la historia de Villa Gesell, que sos el titular de la Cámara de Hoteleros de Villa Gesell, y que seguramente conoces la historia del Hotel Dubrovnik y de la familia que hasta ahora eran los dueños del hotel. ¿Cómo te va? Gracias por atenderme, buen día. Rubén, querido, la presentación realmente espectacular y es lamentable que ante esta situación tengamos que charlar al aire. Mis saludos cordiales, indudable, y abrazos fuertes para vos y las puertas de Villa Gesell siempre abiertas para vos y quien consiguieras de todo tu equipo. Y bueno, entremos en tema, y sí, es lamentable, Villa Gesell está de luto, el país está de luto, por no tan solo ya la vida que se ha encontrado de una persona masculina, que estaría alojada en el complejo del lado, pero bajo los escombros se espera encontrar, ojalá que así Dios lo permita, no menos de cinco personas. Así que se está trabajando, Rubén, muy fuerte, te escucho. Jorgito, contame un poquito de la historia de este hotel, que ninguno podemos desconocer de nuestro archivo visual, porque aquel que fue una vez a Villa Gesell y dio una vuelta el frente de este hotel, que parece la proa de un barco, quedó fijado, o sea, uno rápidamente dice, mirá qué hotel, el Dubrovni. Contame un poquito de la historia de este hotel y de la familia propietaria. Mirá, los dueños, Rosita en este caso, porque ya el marido hace tres, cuatro años falleció. Croatas creo que es su origen, y esa fue la historia ya por los años 80, 76, cuando empezaron a construir, era justamente un barco, la proa de un barco, y bueno, con la pinta de un barco, y así es la historia en su construcción. Dejando esto de lado y pasando rápidamente a esto que aconteció, ayer fue terrible amanecer con la información, y ya todos trabajando más de 300 efectivos de las distintas fuerzas, tratando de desarmar esto ladrillo por ladrillo, volcando los bolquetes, sacando todo eso, buscando con mucho cuidado, con toda la tecnología, a vida y por haber, que hoy de conocimiento, los perros, el silencio, la gente, los medios nacionales, golpeando muy fuerte, y uno empieza a informarse, y empezás a entender los por qué. Cuando vos me decís que empezás a informarte, yo quiero decirle a la gente, perdoname Jorge, no creo hacer nada, Jorge es un hombre respetado, conocido, dirigente, tiene un rol muy importante dentro de la vida turística de Villa Gesell, pero además tenés una relación, creo que la seguirás teniendo, bastante particular con el Intendente Barrera, sos un hombre conocedor de lo trascendente de la gestión municipal, y yo, Jorge, le tengo mucho miedo a los medios nacionales, te digo en serio, porque los medios nacionales suelen llegar a, cuando hay un episodio de esto, salen volando en un remis, llegan al lugar, prenden micrófono, y empiezan a decir cosas así, no siempre, no siempre, con la profundidad, el respeto, y la ecuanimidad que los hechos ameritan. Por lo tanto, no digo que sea en todos los casos, pero soy muy respetuoso de los lugareños y de la información, por eso ni siquiera ayer te llamé, ayer hablé con Marcelo en privado, para tener un panorama de la cosa, pero quería que pasaran algunas horas, y quería hablar con alguien como vos, que me vas a cantar la justa, que le vas a contar a la audiencia, todo lo que se sabe, lo que está constatado de este hecho, y lo que no se sabe, dirás, esto está en materia de investigación, te escucho. Mira, ampliando, ampliando, hace 10 días no más, yo tuve una reunión de trabajo con Rosita, y con el nuevo dueño de nombre Horacio, no sé el apellido, un empresario de transporte, del transporte, vos estuviste reunido, estuviste reunido, ¿cómo? ¿estuviste reunido con el nuevo dueño? Claro, hace 10 días, en una reunión de trabajo, un desayuno de trabajo, porque me interesaba, hacia esta próxima temporada, ese hotel, y Rosita, ya no siendo más la propietaria, me presenta al nuevo dueño, y a la vez el nuevo dueño, me muestra algunas mejoras que estaba haciendo. No sin antes decir algo para afirmar lo que vos estás diciendo. Ayer, yo me despierto, como siempre, a las 6 de la mañana, bueno, prendo el teléfono, explotaba, pongo las noticias, explotaba todo, y dudaba si hacerme presente o no. Pero, claro, no podía no ir, por muchas razones. Entonces, este metro de la data del lugar, era prácticamente imposible llegar, pero por conocimientos, me llevan de la DDI, hasta un recinto, que bien se había armado, de los medios de prensa. Se corrió la bolilla muy rápidamente, de que yo ocupo la presidencia del ARCA, la Asociación de Hoteles Conficiería Restaurante de Bafines, y obviamente, los funcionarios, no podían hablar, porque estaba Gustavo Barrera, el intendente, y el secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Al once. Ya serían las 10 de la mañana para todo esto. Pero, claro, los medios de prensa, al ver que no podían hacer hablar a nadie, porque buscaban ese sensacionalismo, empezaron a decir cualquier cosa. Cualquier cosa. Cosas que no eran verdad, porque había que estar ahí en el lugar, y hablar con la gente, como hablo yo, como pregunto yo. Entonces, en primera instancia... Hubo un momento, Jorge, Jorge, hubo un momento que, a Rosita, por poco no la ponían en el lugar de la asesina de la gente que pudiera estar afectada. Tantas cosas se han dicho, que, mirá, vino la hermana de Rosita, desesperada, dice, que yo la conozco, imagínate, hace años, toda la vida tuvieron la tele, la hermana de Rosita, y me dice, Jorge, por favor, no digas quién soy, porque me van a comer los medios. Por eso es un sensacionalismo. Esa es la realidad. Después aconteció, ¿eh? Después aconteció. Sí, 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 sí. Te digo, Jorge, mientras vos hablas, estamos mostrando, nosotros salimos también por redes sociales, por el canal de YouTube, esta nota la vas a encontrar en Grupo Tiempo, Rancho Chascomuse, YouTube, luego a la tarde ya, y este, y estamos mostrando el frente del hotel, este, con la forma de barco, no, no me cambies la imagen, por favor. Y atrás, la torre que se viene abajo, la torre que se cae, que tenía todos balcones hacia adelante, pero que estaba, era independiente de esta parte de adelante, esa torre, según tengo entendido, vos conocés el lugar, la torre no estaba adherida a esto. Pongo en escena, pongo en escena y agrego lo que vos decís. Esa parte de la prueba del barco está intacta, y en esa prueba está el hueco que me mostró, en las mejoras que estaba haciendo Horacio, el nuevo propietario, y yo, viste, contento, porque ese hueco viene de la planta del estacionamiento, hacia ese lobby, que es el que se ve como prueba, y ahí a continuación está o estaba la conserjería, y de ahí hacia las habitaciones. Sí. Ahora, sabido es, mezclando los temas, sabido es que estaba clausurado ese hueco, pero hoy, a veintipico de horas ya de lo acontecido, atento a haber charlado personalmente, con un vecino de enfrente, yo, quien te habla, este vecino me dijo, a la una de la mañana yo vi salir corriendo a cuatro personas, y a los pocos minutos se llegaban derrumbe, ahora, vos fijate, que, el edificio, esto, esto, este dato, Jorge, este dato que estás dando, es primicia nacional, eh, pero es que no lo dice nadie, yo lo he dicho en todos los medios, pero, eh, no le prestan atención, y te voy a agregar algo más, que si vos te fijás la foto, o, o ves el video, los frentes de los edificios, eh, porque el edificio se cayó hacia, hacia el norte, entiéndase, por eso cayó sobre, eh, el complejo de al lado, y falleció esta persona, esa encontrada, sí, 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 pero los, los, los frentes, de, 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 de la torre, están hacia, hacia el sur, eh, un poco inclinados, es decir, que la torre, cayó hacia atrás, tuvo un giro, tuvo un giro, sí, y cayó, hacia el norte, pero, ¿por qué? Acá agrego, y acá va en potencial, entiéndase, eh, estos cuatro empleados, han estado trabajando, de noche, haciendo, un ventanal, que da a un pasillo, que es viable, hacerlo, y, que son los cuatro, que están hoy detenidos, bajos, bajo, bajo, la jueza, Sambón, y creo que es el caso, que no son arquitectos, ni ingenieros, son dos contratistas, y dos empleados, están detenidos, este, es decir, que todo esto, lo va a dar el peritaje, eh, que es la realidad, de lo que estoy comentando, eh, porque yo no pude, Estas personas, Jorge, estas personas serían las que estaban trabajando, esa hora ahí, y algo advirtieron, porque corrieron, y se salvaron. Agrego, agrego, media hora antes, ajá, perdón, agrego, media hora antes, eh, un vecino de atrás, de la, de la calle 2, sí, eh, escuchó un ruido muy extraño, no, no, no quiero ser un ridículo, pero un crack, 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 extrañísimo, miró, y qué pasó, y a los 20 minutos, se derrumbó, el edificio. Claro, uno, uno, sin conocer de esto, Jorge, uno supone que esto no se cae de una, empieza a resquebrajarse algo, empieza a rajarse algo, algún síntoma, alguna señal, este, debe, debe haber, ahora, claro, si los albañiles, estos trabajadores, dispararon ellos, y, y no, no advirtieron, tal vez, si en esos 20 minutos, alcanzaban a advertir, desalojen todo, alguna persona por ahí, este. Claro, las columnas, ya, son todos supuestos, han tocado columnas, que sostenían, al edificio, por eso, cae de esa forma, que cae, el edificio, cae hacia el norte, pero, el frente, hace un giro, hace un giro, claro, hace un giro, estas realidades, son las que, a la prensa nacional, con todo respeto, no les interesa, no, les interesa el sensacionalismo, y, 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 hay que decirlo con todas las letras, yo lo digo, y quien quiera escuchar, que escuche, pero esta es la realidad, hoy por hoy, están trabajando, para, no digo para ir cerrando, pero sí para, porque no hay mucho más, esto hay que dejar en manos de la justicia, los peritos, dejar a los trabajadores, que sigan los borreros, todos ellos trabajando, que están trabajando muy bien, valorizar, este, la solidaridad, de los jeserinos, eh, son cosas que, eh, que están a la vista de todo. Jorge, escúchame, Jorgito, eh, ese ascensor, del que se habla, que se estaba, eh, que estaba pensado, vos que estuviste charlando con Antonio, el nuevo, el nuevo dueño, eh, ese ascensor, que, se dice, este, pretendía unir, la, el subsuelo, el estacionamiento, este subterráneo, con, con la superficie, ese ascensor, estaba hecho desde, eh, la recepción, del, o se planeaba hacer desde la recepción, del hotel, de los que sea. no, está a la, para que se entienda, está a la prueba del barco, que estamos, que vos ves, por eso, bueno, pero, es la parte que quedó, eso no se derrumbó, es la parte que quedó en pie, pero no tan solo eso, ya me lo han explicado, esto sí me lo han explicado, arquitectos, eh, porque no se ha roto ninguna columna, se ha roto, eh, ah, han trabajado sobre, eh, la losa, lo cual no fue el producto, del derrumbe, esto sí me lo han dicho, en off, arquitectos, este, entonces, a ver, ¿cómo es eso? estaba prohibido, inclusive, eh, por obras públicas, de nuestra municipalidad, en agosto, en agosto, le habían prohibido, este, le habían, el 20 de agosto, sí, tal cual, sí, le habían prohibido continuar con las obras, y, con esa obra, con esa obra, con esa obra, y había, algo clandestino, que eso, los peritajes, lo van a dar a conocer, que acá es donde, yo hablo en potencial, habría, roto un ventanal, habrían, y habrían tocado, las columnas, que sostienen, a la torre, y por eso, la torre cayó, de la forma que cayó, que bárbaro, porque, los que no sabemos, de, de, los que no somos ingenieros, ni, ni arquitectos, pensar que, tamaña, tamaña torre, que no sé si eran de 10 o 13 pisos, la verdad, 10 pisos, 10 pisos, bueno, pero que uno la ve con esos balcones, este, en semicírculo, imponente, ¿no? Este, que el trabajo de un ventanal, lo tire abajo. Pero, tal vez no sea el trabajo tan solo de ventanal, los trabajadores, que, supuestamente, han roto columnas, para hacer ese gran ventanal. Qué bárbaro. Si no, no hay forma, no hay forma, por más que, sea un edificio viejo, por más que, eh, el óxido, lo de los fierros, este, ahí quiero ir a la parte que menos te va a gustar a vos, Jorge, y te entiendo, este, tenés tatuada la bandera de, 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 de Villa Gesell, y me pongo en tu lugar, y te aclaro, vos sabés que soy un, un Gesellino adoptivo, este, yo quiero a Gesell de una manera muy, muy, muy particular, no como vos, o como Marcelo, o como mi querido amigo Ramón Martínez, que hace tiempo que no sé, que es de su vida, después de, de, del estribo. Anda bien. Anda bien, Raúl. ¿En serio? Está viejo, está viejo. Está viejo, sí, está viejo y Rengo, pero bueno, pero eso no se lo vamos a cambiar ya. Rengo fue toda la vida. Eso fue toda la vida. Bueno, gran amigo, gran, gran, y querido, tengo tantos amigos en Gesell, querido Jorge, este, entre los, entre los que te cuento. Preguntá, preguntá que no me va a doler, porque la verdad no, la verdad es, Mirá, a mí me pasó, a mí me pasó, este, hace, capaz que vos te acordás de esto, hará 10 años, más o menos, me toca llegar a Gesell, y este, y como llegué un fin de semana, medio de improviso, este, la verdad no te jodí a vos. Entré, y en la segunda rotonda, de la entrada principal, de Gesell, había una inmobiliaria, o no sé si la abren para el verano, y estaban en la... Iré, Iré, Iré. Exacto. Bueno, y estaban con el cartelito, alquilo departamento, alquilo departamento, paro, le digo a la chica, ¿qué tenés para alquilar? Bueno, listo, vamos, arriba, y vamos, y alquilé un departamento, un poco más allá, de donde tenés, alguno de tus hoteles, más allá de la vieja, termina al ciento... ¿qué sé yo? Que yo tengo al ciento cuarenta y uno, el hotel. Bueno, habré alquilado ciento cincuenta y pico, una cosa así. Bien, bien al sur, bien al sur. Vos podés creer que, alquilo hay un complejo, de tres torres, había una cosa así, un departamento hermoso, cerramos con la chica, pagué, estábamos acomodándonos, escúchame, nos estábamos acomodando cuatro de la tarde, tres de la tarde, y de golpe escucho, cosa, digo, que se cayó un avión, ¿qué pasó? Al lado, el edificio de al lado, tenía... El balcón. No, un edificio con, en lugar de escalera interna, escaleras por afuera en B, esas escaleras, este... Sí, sí, todo en B, pero ancha, una escalera de material, de cemento, de unos seis, siete metros de ancho, que va en B, sube hasta el primer piso, de ahí hace para afuera, sube, llega al segundo, bueno, como diez pisos, se cayó esa escalera, vos te debés acordar, se vino abajo. ¿Qué me acuerdo? Yo estaba al lado. Me acuerdo de los balcones. Bueno, los balcones. Bueno, hubo que trabajar, la gente quedó... Un milagro hizo que esa hora, nadie estuviera, ninguna señora estuviera, ni subiendo, ni bajando de la escalera, nadie había subiendo, ni bajando. Agrego, agrego algo, y a quien le quepa, el sallo que se lo ponga. Sí. Nuestro intendente, mantiene, asumir un personal, y cuando uno dice, mantiene al mismo personal, yo se lo he dicho, inclusive en las reuniones de Comisión Municipal de Turismo, por las que esas propias de las distintas entidades, y yo que represento a una, debe ser una de las, debe ser, no sé, una de las más importantes. Seguro. Donde yo le digo, seguimos con los robos, seguimos con el reclamo de la recolección de residuos, y seguís manteniendo, Gustavo... ¿Se lo decís a tu amigo, Gustavo, se lo decís? ¿Se lo he dicho en la cara y se lo sigo diciendo? No, no. Pero eso es una... Bueno, no, no, porque sabes, Jorge, cuando uno va a algún lugar, periodísticamente, le pone el micrófono por ahí, como hacen los canales nacionales, y le ponen el micrófono a una mujer, no saben quién es, la mujer resulta que el día anterior la echaron del municipio porque no iba nunca a laburar, y entonces dice una sarta de estupideces, y la gente los toma como verdad. Yo le estoy diciendo a la gente, estoy hablando con Jorge Coco, Jorge, además de ser el titular de la Cámara de Hoteleros y Tutti Cuanti de Villagesa, ¿hace cuántos años? 14 años, que estoy relacionado como creente, como... Pero le quiero decir, Jorge, si dice algo de la administración municipal, Jorge es amigo de Gustavo Barrera. Totalmente. Y no me equivoco, si digo debe ser voto de Gustavo Barrera, pero en su rol de defender la villa y de defender el turismo, y así es... El turismo. Bueno, si Jorge dice que hay cosas que están mal hechas, mire, fírmenlo, fírmenlo, porque le debe doler decir que de la gestión Barrera hay cosas que no se hacen bien. Déjame agregar algo, hace cosas ya 20 días, un mes, que en distintos medios locales de prensa vengo pidiendo como militante que soy, porque soy de River, católico, y bueno, de peronista. Sí. Eso no tiene importancia, pero bueno. No, no, pero está bien, está bien, por eso lo señalo, Jorge, porque te conozco, ¿sí es lo que hacés? Gracias. Y pero hace ya cosa de un mes que vengo señalando, vengo diciendo en los medios, pidiendo la renuncia, y lo sostengo, de Mauricio Andersen y de Omar Galeano, porque son los responsables de la seguridad que hoy es lamentable en Villa Gester, y de la recolección de residuos. Y como es verdad, yo no tengo ni un decir la verdad. Da la coincidencia y le digo a la audiencia, Mauricio Andersen es el hermano del jefe de la Policía Comunal de General Paz, Lucas Andersen, hemos hablado con Mauricio, Mauricio es el encargado de la seguridad en Gésil, y vos decís que es un ex comisario que viene de Belgrano con una tarpeta bastante turbia. A la pucha. No, 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 pero vos sos periodista, yo te estoy dando letras. Pero si yo te estoy preguntando... En Belgrano, acá, provincia de Buenos Aires, donde tiene hermosas aguas termales, donde el intendente y el secretario turismo y todos amigos míos, y yo he consultado, no ahora, ya hace rato, y sabemos quién es Andersen. Pero bueno, ok, todos tenemos derechos a equivocarnos y a corregir errores y lo que fuere, pero no puede ser que hace 10 días Andersen le eche la culpa a la policía cuando en la puerta del boliche bailable que tenemos a la entrada de GESEL por el límite, que hubo una rosca de patadas, piñas, que podría haber terminado siendo lo mismo que la muerte de este chico... ¿Cómo? Lo mismo que pasó en Piramar, fue... No, en GESEL. Ah, tiene razón, claro, lo que pasó en GESEL con Fernando. Podría haber pasado lo mismo, pero Andersen le echaba la culpa a la policía, pero si él es un excomisario tenés que estar en la prevención, es decir, tengo mis motivos para decir lo que digo, no lo hago de malo, porque lo hago en beneficio del intendente, que el intendente marquina a su gente... Jorge, es un dato que le remarcan incluso en la sección, vos sabés que estoy en contacto con todos los distritos de la sección y otros intendentes y compañeros y dirigentes incluso de la provincia, señalan que esta es una de las grandes flaquezas de Gustavo Barrera, el de por allí no aceptar que hay colaboradores, hay parte del equipo que no funciona y es como que le dicen, le advierten y le cuesta cambiar. Yo, por razones de distancia, no sé cuál es el tenor de tu programa, pero si algún día querés hablar de política, hablamos de política... Sí, sí, cómo no. Y yo soy muy fuerte, ¿eh? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Soy muy fuerte. Sí, ya lo sé. Y hablo no tan solo con mis verdades, hablo con verdad, de comprobarlo, porque acá estamos... dejamos atrás ahora lo que la posible interna que no fue y detrás de eso habían cosas y el año que viene tenemos intermedias y también acontecen cosas. Hay mucho para hablar. Entonces, yo voy a hablar de mi Villa Gesell. No quiero hablar de la provincia porque no estoy en condiciones, porque ya soy una persona de 68 años y tengo de pronto una historia. No te olvides que yo vengo de un general Sarmiento, hace 35 años que estoy acá en Gesell. yo fui concejal de Luis Ortega, secretario de Gobierno, es decir, tengo gimnasia en esto, a mí no me la pueden venir a vender así nomás. Yo compro porque, bueno, soy consciente y lo acepto, pero, muchachos... Jorge, para ir cerrando porque ya no va a ser la última charla, te digo, vos abordabas un tema que va a ser central en la temporada que viene que es la prevención y la atención en los boliches, entrada, salida de los boliches porque ya no da más la temporada turística de la Argentina costando vida de jóvenes. Esto creo que lo sabemos todos, Pueblo Límite se llama ese, bueno, el pueblo está en el límite, en el límite de la paciencia. Te digo, en materia de obras públicas, esto que yo te señalaba de esta imagen que tengo de Gessel con la escalera que se cayó ahí, este edificio que se cae, eso que se habla tanto del cuidado que hay que tener con las construcciones que están cerca del mar por la salinidad y porque el hierro se va erosionando, hay una atención en materia de obras públicas o de seguridad del edificio, o sea, el municipio del área que corresponde no, del área que corresponde no. Acá no entran camiones con arena de agua dulce, entonces si vos estás haciendo una construcción, vos usas la arena de ahí, el responsable del área, esta arena de dónde es, vos te das cuenta, yo me doy cuenta con arena de playa o por qué no. Jorge, para que lo que estás diciendo es, escuché ayer un especialista de construcciones y dijo, hasta hace unos cuantos años en la Argentina por ahí se usaba arena de playa, cosa que está totalmente descartado y eso no se puede utilizar porque esa arena tiene salinidad y vos te reís. Me causa gracia. ¿En serio? Me causa gracia porque se sigue usando. Se sigue usando y es más, ahora se paró un poco pero estaban saliendo camiones para el lado de para otros para otros destinos. Sí. Camiones de bien al sur para el lado de de la derecha a la vieja menera. Hasta hace poco estaban saliendo camiones fuera de nuestra ciudad hacia destinos capaz que iban para tu pueblo no sé estamos cerca 400, 300 kilómetros ¿cuánto estamos? Sí, sí, 300 kilómetros. Sí. Así que... Pero Jorge ¿sabés lo que pasa? ¿sabés lo que pasa? Me quedo en silencio Jorge porque digo si esto... ¿Qué me están vendiendo? Pero no es que si no se previene desde el momento del uso del material pero controlar controlar el estado de cada edificio de cada hotel de cada cosa que tiene una ciudad como Gessler es imposible imposible se podrá hacer la revisión de uno dos tres cuatro pero se van a comer Yo te pongo en escena y ya te voy dejando Sí Tal o cual construcción no le pongamos hotel nada tal o cual construcción La que sea La clausuré porque no reúne las condiciones Mañana paso que no me cuesta nada mañana paso y veo y veo justamente que están trabajando contenedor y todo ello ¿Cómo es eso? Si yo la clausuré Si siguen trabajando por algo ¿Vos relacionás esto con la suspensión que comunicó el municipio el 20 de agosto y que se difundió ayer y que me llevó a mí a preguntar y digo sí, pero pará no alcanza con suspenderlo después tenés que pasar y mirar si no siguen trabajando Es tal cual vos lo interpretaste vos lo interpretaste Es lo primero que pensé Jorge no alcanza con que le mandés una notita y con esto decís yo estoy cubierto del 20 de agosto hasta hoy ¿Qué hicieron? ¿Quién la firmó? ¿Quién la firmó? ¿Dónde está el sello de la persona? Poneré que no tenga sello ¿Quién es la persona que la firmó? ¿Quién lo conoce? No me acuerdo yo pedí alguna firma pero no sé qué rango Sí, sí te lo firmo yo si querés Jorge qué claro que sos qué claro que sos No, por eso en otro momento seguimos la charla amigo La seguimos en otro momento cualquier momento ando ahí por Jesús Gracias por todos los conceptos Dale saludos a los amigos ¿Cómo que no? Si te han dado Tenés siempre tenés siempre el encargado que es un fenómeno en tu hotel Miguel ¿Estás siempre Miel? Miguel Pero por supuesto Bueno, dale un saludo muy especial porque no solo los empresarios los dueños de un lugar hacen cálido un lugar sino la persona que te recibe que te atiende y Miguel es un fenómeno Estoy de acuerdo Un abrazo Jorge Chau querido Chau chau Jorge Coco dejo abierto a la audiencia Audiencia de Chascomús Audiencia de Belgrano de Lezama de Pila de Ranchos Acabamos de hablar con Jorge Coco el presidente de la Cámara de Hoteleros de Villa Gesell militante y dirigente peronista amigo de Gustavo Barrera del intendente de Villa Gesell y dejo abierto para que ustedes me digan si la nota era esta la que había que hacer son Bit de muy viendo